El rechazo que fue tomando altura en el intento del Deportivo Zapriza. Excelente, excelente la presión de Zapriza de bola. Sabe lo que juega, creo que Pate ya poco a poco ha ido implementando su idea. Y me gusta Zapriza cuando pone a tocar la bola de lado a lado, porque tienen jugadores muy habilidosos, tanto Angulo como Mariano saben a lo que juegan y cuando ellos aparecen el equipo de Zapriza es mucho mejor. Sí, en estos últimos minutos Zapriza se ha encontrado más espacios, buscando las oportunidades de peligro, siendo un poquito más en estos últimos minutos el cuadro morado acá en el rostro del cordero, pero en 30 minutos todo sigue cero por cero. Brian Sánchez. Queda en el fereco a Eric Sánchez. Viene la salida para Francisco Rodríguez. Eduardo Leiva. Gustavo Díaz, la marca de Bolaños y Cristian quita. Y Rubílio arranca, Castillo va uno contra cuatro. Freira, londureño, aguanta, espera, compañía, entrega para Mariano. Rápidamente llegó y se agrupó, achicó los espacios de Rubílio y tuvo que obligarlos para que fueran para atrás y eso le ayudó mucho a quien Rubílio no se fuera hasta dentro solo. Sos aventurero, quieres grabar todas tus aventuras. Manda viaje al 88.20 y participa con una GoPro. Costo del mensaje, 271 colones, impuestos incluidos. ¿O sube Irene? Castillo, el referee central de Rico Prentes, nada más con este dispositivo que usan para la intercomunicación. Se le aflojó un poco el velcro que tiene pegado al uniforme, que se lo sostiene. Viene el cuarto referee y ayudó, seguimos. Aquí viene la Universidad de Costa Rica, donde apuntazo por un costado, rechaza, Luis José Hernández. 32 minutos desde el primer tiempo, sin gol, digo. UCR 0, Zapriza 0. José Eduardo Leiva, viene Ariel Soto. Gustavo Díaz recibe, pasó de largo, Ricardo Blanco. El contacto para Lemar, el centro, el arquero, Aarón Cruz por arriba. Con el balón y de inmediata en salida para Angulo, que pierde el esférico. La pelea Johan Condega. En falta de Marvin Angulo. Y lo libre para la Universidad de Costa Rica. Buena recuperación, bien alta la presión de la UCR, tratando de seguir teniendo la pelota, seguir teniendo peligro en el arco de Aarón Cruz. Por ahora, por ahora, seguimos 0 por 0, pero la U, con un tiro libre, muy peligroso, que caerá en el área de Aarón Cruz. Viene a cobrar Johan Condega. Peligro para Zapriza. Todos al borde del área. Viene Condega, levanta, busca Montero, el cabezazo atrás, la pegó. En el dos Hernández. Balón al córner, piro de esquina, super perro. Va a cobrarse por intermedio de Johan Condega. Piro de esquina, super perro. Ahí está Justin Daly, joven atacante, alto, fuerte, tuvo su experiencia allá en República Dominicana. Mundialista en selección en menor, Justin Daly. Se ve en el tiro de esquina. Viene Johan Condega, primer palo, el rechazo de Michael Barrantes. Bolaños en corto, Colobio devuelve. Mariano llega. Contrae Lemar. Le mete el pie, va a bajar, la Condega no lo logra. Y recupera Mariano Torres. A camino al ataque. Blanco del día Leib. Otra vez Lemar. Aquí está Gustavo Díaz. Lejándola con Justin Daly. Daly para Brian. Sánchez levanta con Francisco Rodríguez. A la paca, la UCR. Y con Eduardo Leib. Va Brian Sánchez. Está frente al área. Insiste Gustavo Díaz. Ataca a la U. Francisco Rodríguez. El globo Díaz llega. Tiró. Apagalo. Rubentón Arco. Vuelve con Dega en el área. Va al piso. Ahí llega una falta. Medio en penal. El árbitro dice no. Pero qué buen ataque de la UCR. Llegó tocando. Revetó el travesaño. Vamos de nuevo a ver la reiteración. En solo dos segundos. Cuando ataca Zapriza. Responde ahora Zapriza. Cristian Bolaños. Metido en punta derecha. A intentar el centro. Estrellando la Gariel Soto. Balón al tiro de esquina. Aquí está la acción. El globo. El disparo de Díaz. El poste que la devuelve. Llega Bailey. Condega. Y no es Condega el que pira el pie hacia el defensor Zapriza. Vamos de pelear ahí. Chusy viene el centro de Rigoprentas. La aprecia bien. Ahora el tiro de esquina para el deportivo Zapriza. Y de donde le gusta a Mariano Torres pegarle. Porque con este bien y con su pegada podría tirarlo al arco. Mientras en parte baja hay muchos reclamos. Aquí está Rigoprentas. A eso uno no entiende los referis. Vino nada más para rebañar a Maynor Díaz. Lo estaba haciendo el cuarto árbitro aquí. Retrocede las acciones. Hay un tiro de esquina para el deportivo Zapriza. Al final vino y le dijo. Señor no fue penal. Siéntese. O sea. Perfectamente pudo haber continuado el partido. Sin ese detalle de venir hasta acá. Y perder todo el tiempo que perdió. José. Incluso también se acerca acá a Johan Condega. A reclamarle también al cuarto árbitro. Sobre la acción que se dio anteriormente. Sobre que no pito la falta en el área. Se viene el tiro de esquina. Super perro. A favor de Zapriza. Ahí sigue el árbitro. Prendas. Conversaba con volantes. Con el marco Hernández. Mientras espera Mariano Torres para el tiro de esquina. Por fin pita el árbitro. Viene el córner. A cobrar Mariano. Levanta el centro. Gol del vivo. Yacinday. De nuevo ganando en el área. Colaborando en sangre. El atacante. De la Universidad de Costa Rica. Sí, bien lo mencionaste. Tal vez en ofensiva ha fallado. Ha tenido dos oportunidades. Pero en defensa muy fino. Cuando los centros de Mariano Torres vienen bien llovidos. La verdad son muy peligrosos. Pero nuevamente el delantero haciéndose presente en su área. Para despejar y mandar la pelota a un saque de banda para el Deportivo Zapriza. Tiene Luis José Hernández. El rechazo de Kevin Sancho. Lo bueno como delantero es que uno hace movimientos. Y él está haciendo muy buenos movimientos adelante. Y creo que él está haciendo la vida imposible a los ignorados. Ya tuvo dos. Y ojalá que la que le quede para él y para la UCR pueda concretarla. Ha jugado muy bien. No solo él sino toda la UCR. Y el planteamiento de Maynard ha sido muy bueno. 37 minutos de este primer tiempo en el Rosado Alcordero. Va a cobrar el arquero Erick Sánchez. Levanta el balón. Lo busca Francisco Rodríguez. Picole férico. Le queda siempre a Rodríguez. Este para Johan Condega. Metido en punta derecha. Viene Johan. Tapa otra vez Michael Barrantes. Enviándola lejos cerca de medio campo. El capitán universitario Cristian Montero. Atrás con Ariel Soto. Viene Ariel. Se acerca Rubillo Castillo. El contacto para Braguen Sánchez. Y Brian la devuelve mal. La regaló a Rubillo. A Barrillo de Eric Sánchez. Sacando la pelota. El árbitro está señalando falta. Está señalando falta. Me daba la impresión que se cae bien el balón. Jamás. Se enoja Sánchez. Reclama a los universitarios. El árbitro dijo falta. De tiro libre. Y se va a venir la primera amarilla para el cuadro universitario. Sí. Para el arquero de la Universidad de Costa Rica. Eric Sánchez. Que sale. Y atropella a Rubillo. Pero también al mismo tiempo. Por eso es que. Podemos entrar en el debate. Impacta la pelota. Y la saca hacia el lateral. Aquí otra vez los reclamos de Maynard Díaz. Y también los reclamos por parte del cuerpo técnico de Zapresa. Pidiendo la amarilla para el arquero de la universidad. Sí. Acá en la repetición. Queda claramente. Que se. Que toca primero el balón. Que después sí impacta por. Sí Martín. Por lo que es el fútbol. Lo que pasa es que. Si pega el balón. Pero va con una fuerza desmedida. Entonces tal vez por eso pide la palta. Y es que si va con fuerza desmedida. Por la velocidad que trae. Creo que no llega a ese balón. La velocidad de Rubillo. La verdad es. Muy buena. Ahora tiro libre para Zapresa. Oportunidad para Marvin Agulo. Para Mariano Torres. También lo vemos ahí. A Cristian Bolanio. Son varios los buenos patiadores que tiene el Deportivo Zapresa. Para este lindo tiro libre. Lo que provocó la mala salida. Esa devolución de Brian Sánchez. Y ahora. El Zapresa con el tiro libre. Puede ser Angulo. Mariano y Michael. Lo que es el perfil del 10. Oportunidad para Zapresa. Viene Marvin Angulo. Lo tiró en la barrera. El balón. Y queda Lemar. Y Hernández. Enviándola por fuera. Por un costado. Lemar Hernández. Y acá antes de que finalice la primera parte. Sale a calentar el banquillo de la Universidad de Costa Rica. Alex Sánchez. Se la dio frente al arco. Ariel Soto. El pase que va largo. Barrantes. En el cabezazo. Y la tiene al arquero. Arón Cruz. En 40 minutos. No hay gol. Tigo aquí en el Rosabal. Cordero 0 a 0. Universidad de Costa Rica. Que Deportivo Zapresa. Pero un 0 a 0 entretenido. Hemos tenido ocasiones en los dos arcos. Por ahora no se han rompido esas marcos. Pero realmente vamos a ver. Los dos son equipos buscando el arco rival. Teniendo oportunidades. Buscando por afuera. Con centros. Por remate de media distancia. La verdad. Un partido entretenido. Hay mucha gente que se queja del campeonato. Que no está siendo bueno para los equipos grandes. Pero no es porque los equipos grandes estén jugando mal. Y es por lo bien que están jugando estos equipos llamados no tradicionales. Está muy bien estructurado la UCR. Tengo a darse atrás de experiencia en la zona media y en la delantera. Entonces eso hace mucho más complicado un partido como eso para esa prisa. Tiene Michael Barrantes. La salida del cuadro borado. Contacto para Cristian Bolaños. Bolaños va. Se viene la ofensiva. Frena Montero. La plata le quedó de Angulo. Otra vez Bolaños. Abre por un costado. Es vía Kevin Sancho. La pared con Johan Condega. En el Kevin. Sancho hacia atrás. De nuevo para Johan Condega. Servicio Justin Daly. Con el pecho. Abre por un costado. Sancho Francisco Rodríguez. Ataque de la Universidad de Costa Rica. Estaba cerca Brian Sancho. Sigue Francisco. El contacto para José Eduardo Leigua. Abre para Kevin Sancho. Cerca de José Hernández. También Benegas. El apoyo. De nuevo en Johan Condega. Ya la tiene Ariel Soto. Ariel. Cristian Montero. Jugándola con Eric Sánchez. El arquero universitario. Pegándola otra vez. A la ofensiva. Barrantes. Cabezazo hacia atrás. Hernández con Aubrey. David. Y termina ganándola. El defensor sapricista. La pega en medio. Recupera Kevin Sancho. Levanta el balón. La busca. Barrantes. Viene Michael en la salida. Rubilio. Ana Marvin Angulo. Roba Justin Daly. Daly para Francisco Rodríguez. El hígado. Ataca la U. Francisco y el centro. David. En el rechazo por la atropellada. Le cometía falta Justin Daly. En el nuevo intento. De la Universidad de Costa Rica. Como ha mejorado Justin. Tiene tiempo de no verlo jugar. Hace como tres meses. Y se ve. Se ve las ganas que tiene. De hacer bien las cosas. Está atacando. Está defendiendo. Y eso es muy importante. Con un jugador como él. Que está joven. Y quiere seguir aprendiendo. Ojalá que siga por ese camino. Y lo ha hecho muy bien. Incluso funcionó también de pivot. Lo vimos recién. El pase de Condega. El pechito para abrir la cancha. Con Francisco Rodríguez. Realmente haciendo un poco de todo. De Kevin Sancho. El rechazo le queda a Condega. De nuevo Kevin. Tiene Brian Sánchez. Aquí está. Johan Condega. Surda intentó el cambio. La pegó mal Condega. La pegó muy fuerte. Un hombre que ha sido importantísimo. Que pasa las temporadas. Pero lo que. Lo que cuesta. Lo que vale. Lo que pesa. El talento. Se ve en Johan Condega. Y claramente es. Este renacer de la USR. Que uno decía. Después de la apertura. Era. El candidato uno. De ese tal. Sigue siéndolo. Pero con otras aspiraciones. De este torneo. Porque está peleando la parte baja. Está peleando la parte alta. Y obviamente. También el goleo. Johan Venegas. Y Francisco Rodríguez. Entre los. Dos de los. Bueno. De los cuatro mejores goleadores. Que tiene este campeonato. La clausura 2019. 22 puntos. Tiene la Universidad de Costa Rica. La tabla acumulada. En el último lugar. Le sigue Carmelita. Con 30 puntos. Con este empa. Hablaba de Johan Condega. Y viendo a Marvin Angulo. Que está en esa prisa. Solo recuerdo cuando. Ambos actuaban juntos. Ojo. Con Eric Sánchez. Falto de Rubio. Falto de Rubio Castillo. Condega y Marvin Angulo. En aquel. Uruguay de Coronado. Que dirigía. Don Carlos Watson. Cuanto talento. Agarraban en esa media cancha. De Uruguay. Agarraban a cualquier equipo. Y le daban un baile. Era insoportable. A veces uno decía. Hay que pegarlos. Hay que pegarlos. Porque no se puede encontrar esos dos. Y. Dos grandes jugadores. Me encanta. Lo que es Rubio Condega. Que otra vez está demostrando. Lo valioso que es. En el fútbol de Costa Rica. Y ojalá que siga así. Vamos a los momentos finales. De este primer tiempo. Aquí está. Brian Sánchez. Camino al ataque. Lado para Justin Daly. Al área. Primero Gabriel David. Enviándolo de zurda por fuera. Botándolo al córner. Se viene. El pido de esquina. La super perro. Y lo que se va a añadir a ese partido. Es un minuto más. Uno más apenas. Cuando viene Johan Condega. A cobrar. El tiro de esquina. Peligro para San Friseo. Condega. Sale de arquero. Un puño. A un cruz. Rechazando por un costado. Va para el lateral. Lemar. Lemar Hernández. Lemar. Francisco Rodríguez. Iba con Lemar. Se le fue la pelota. A la lateral izquierda. De la UCR. De los pocos. Lemar Hernández. Que quedó del equipo que jugó. El campeonato anterior. Y uno de los jugadores que hoy está haciendo un gran partido. Me ha gustado mucho lo de Lemar. Lo de David también en esa prisa. Ataca otra vez la UCR. Robando pelota en la salida. Aquí está Francisco Rodríguez. Frente del área. Rechaza Hernández. La UCR David rechaza. Y recupera Francisco Rodríguez. La pelota para Gustavo Díaz. Ataque de la UCR. Díaz va a la individual. Alto. Carras de piso. Le queda David. Y atención. Pinta al árbitro. No más. Esto fue. Esto fue todo en la etapa inicial. Aquí en el de Rosabal Cordero. En esta transmisión de Bigger Sports. Uruguay de Coronado. Y Deportivo Zaprisa están empatando. Cero por cero. Vamos a la pausa. Regresaremos con los principales detalles. Este. Primer tiempo. Amigos regresamos. Estadio Radio Rosabal Cordero. Con este empate cero cero entre la Universidad de Costa Rica y el Deportivo Zaprisa. Puse a jugar a Uruguay de Coronado. Ahora que hablábamos de Johan Condega y de Marvin Angulo. La UCR como local en el Rosabal Cordero. Estadio que en esta campaña tiene el equipo. Que dirige Maynor Díaz jugando como local. E intentando sumar puntos para salir de la no deseada zona del descanso. Y bueno, lo ha hecho bien en estos primeros 45 minutos. Ha jugado bien. Ha tenido las chances. Ha sido mejor que el Deportivo Zaprisa. Que también ha tenido buenas oportunidades. Pero vamos a seguir con las estadísticas que ha dejado en los primeros 45 minutos. Muy bien. Repasamos los números de este cero cero. Tres disparos al arco. Directos al arco de la Universidad de Costa Rica. Uno por el Deportivo Zaprisa. Cinco remates por lado. Se dio un partido parejo. Creo que es cinco tiros de esquina por lado. Un partido realmente parejo en ese sector. Una cantidad de 14 faltas. Una tarjeta amarilla por lado. Ricardo Blanco en el Deportivo Zaprisa. Y Eric Sánchez en la Universidad de Costa Rica. Como ha mostrado el árbitro central Rigo Parnas. Tarjeta roja. Bueno, pues ahí los principales números de este primer tiempo. Vamos a la pausa y regresamos con más de la UCR Zaprisa. Noche de fútbol en el Rosabal Cordero. Cerrando la jornada de 10 del Campeonato Nacional. Recordamos las principales acciones de este. Lo divertieron. Bueno, cero a cero. La Universidad de Costa Rica que empezó fuerte, agresivo en el arranque del partido. Sí, la primera jugada de partido iba a ser para la UCR. Ya pidiendo de ataque con la derecha Francisco Rodríguez. Yo escondía dos hombres realmente muy peligrosos. Se escapa ahí Francisco Rodríguez. Remata y bien a no cruce. La primera del partido era para el arquero zaprisista que ahogaba el grito cuando solo jugamos unos segundos de partido. Sí, la intentó ayudar porque cerraban tanto Condega como Rodríguez. No la quiso tocar atrás. Seguía la Universidad de Costa Rica en los primeros minutos. Y aquí está esta acción. De Rodríguez para Justin Daly. Frente a Cruz. Y tapó. Ok, era uno por cero. Sí, Arón Cruz, una de las figuras tíos que hemos tenido en esta primera parte. Creo que se apuró un poco. Tenía para cruzar más el remate. Y Zapriza que empezaba a responder. Aquí está Cristian Bolaños. Había señalado finalmente posición prohibida. Cuando empezó a reaccionar Zapriza. Y empezó a tener más la pelota. Especialmente en pie de Mariano Torres. Sí, se volvió un partido mucho más atractivo. Y Mariano Torres intentando lo que sabe. O sea, no, esto quiero de esquina olímpico. No, intentó ya en tres. La verdad es que tiene esa habilidad. Acá, esta jugada que muchos pedían penal. Yo creo que hay un cierto contacto. Creo que no es suficiente para marcarlo. Lo pedía Francisco Rodríguez. Incluso va a haber otra ocasión más que va a ser. Johan Condé, el que la pide. Que es, bueno, uno de los jugadores más importantes. Acá, Justin Daly con la otra oportunidad más. Otra vez que Zapura y Desperdicia. Ante, un mano a mano que tenía contra Arubo Cruz. Y la posibilidad de abrir el marcador. Aquí viene Gustavo Díaz. Esta es la que el otro señaló como falte. Cuando estaba ya en el área. Después de que le sujetara la camiseta a Ricardo Blanco. Y esto fue el enojo de los universitarios. Por no dar la ventaja en esa acción. A ver, en un partido con muchas polémicas. Creo que esta es la única que podría reclamar la Universidad de Costa Rica. Acá vemos el centro otra vez. Esta vez por la derecha. Cristian Polarios con el cabezazo en la pelota. Que se va apenas por encima del travesado. En la meta de Eric Sánchez. Se empezó a oír cierta inquietud. Aunque no, acciones totalmente claras. Esta sí fue muy clara. De Díaz al poste. Levantaron el servicio. La pelota con la punta del zapato. Y la tuvo muy cerca la Universidad de Costa Rica. Y después aquí vino esta. Pedían penal, pero no hay pena máxima. Condega lanza el pie contra la pierna del defensor zapisista. De nuevo la acción. La más clara del primer tiempo. Sí, qué buen pase de Francisco Rodríguez. Incluso acá creo que tal vez incluso me permitieron pasear la tarjeta amarilla a Johan. Era Johan Condega por estirarse. Y una de las más claras que tiene también el Deportivo San Reyes. Porque acá sale Eric Sánchez. A mí no me pareció falta. Al Mambo le parece falta. Así que le vamos a dar la derecha al árbitro central. Acá recibe también la primera tarjeta amarilla de la Universidad de Costa Rica. Y que vendría con un tiro libre. Que la verdad no llevaría más. Con los pateadores que tiene. Una pelaría más. Aquí se complicaba Eric Sánchez. Intentó driblar. Y finalmente Rubilio comete falta. Ahí está el majonazo de Rubilio Castillo. Contra Eric Sánchez. Así termina este primer tiempo. Universidad de Costa Rica y Deportivos a prisa. Cero por cero. Bueno, ya vendrán los equipos a la cancha. Jornada del campeonato. Fin de semana. Y cerraremos la primera vuelta del campeonato nacional. Hemos ido muy rápido. Un detalle que han reclamado los técnicos Mambo. De que físicamente está repercutiendo en los equipos. Claro, en muchos partidos. La gente habla que en Europa se juega así. Pero, hey. Vean las planillas que tienen esos equipos. Entonces, aquí también los equipos son pequeños. No tienen las planillas que tienen en Europa. Entonces, obviamente desgastan más. Y un equipo como la UCR. Un equipo como Grecia. Un equipo como Carmelita. Limón. No es fácil para ellos. Y estar viajando, en este caso Limón. Que viaja cada semana viajas a San José. Entonces, es muy difícil para ellos. Y eso es lo que los técnicos seguramente no les gusta. Sí. Incluso ayer en conferencias de prensa. A ver si entrenadores hablaron de ese tema. Lesiones. Jugadores cargados físicamente. Muscularmente. Está provocando algunos problemas. La segunda vuelta ya va a venir con otro ritmo. Hay algunas fechas. Por ejemplo, lo de CONCACAF. Que tendremos la otra semana. Fecha FIFA en marzo. Que quizás baje un poquito esa intensidad. Con la que hemos tenido una primera vuelta. Estamos a mitad de febrero. Y prácticamente en mes y medio. Hicimos una vuelta entera. Sí, la verdad es que hay muchas quejas. Pero el torneo ha sido de nivel. Y mencionabas que en Europa se juega así. Bueno, más o menos. Tampoco es que se juega todos los miércoles partidos. Este miércoles jugó el Real Madrid. Pero el Barcelona tuvo descanso. La próxima semana el Real Madrid. El miércoles va a tener descanso. Mientras que el Barcelona va a tener que jugar. Así que no es que todos los miércoles en Europa se juega así. Porque tampoco ningún cuerpo aguanta. Es cierto. Tienen 22 jugadores que tal vez cualquiera podría ser titular. En el Barcelona. En el Real Madrid. En el Bayern Múnich. En la Juventus. Pero los equipos que están más abajo. Lo sufren. Y acá, bueno. Vemos que tienen planilla algunos equipos. Pero tal vez no para hacerle frente a todas las partidas que tienen. Y más estos equipos como el Herediano. Y el Zapriza que no descansan. Porque tendrán que jugar esta semana. Contra el Atlante United. Y contra Tigres de México. Martín y Cris. ¿Qué están haciendo Pérez a León? Para esos viajes que tiene que hacer. No tiene su cancha. Allá lista. ¿Y cómo hará? Debe ser muy desgastante para los peseteños. Estar viajando hasta Pérez a León. Entrando en Pérez a León. Y viniendo aquí a San José a jugar. Debe ser muy difícil. Yo creo que Pérez a León debe estar sufriendo. Bueno. No creo que esté sufriendo. Porque creo que está jugando un buen torneo. Está jugando un buen torneo. Y eso es importante. Pero va a llegar un momento que la gasolina no le va a dar a Pérez a León. Entonces. Ojalá que pronto la cancha de ellos esté en sus óptimas condiciones. Para que su equipo ya pueda volver a jugar en Pérez a León. Sí. Definitivamente. Ya iniciaron la instalación de la gramilla sintética. En el estadio municipal de Pérez a León. Porque todo el torneo anterior. Ya la mitad de esta. Ya han tenido que estar jugando. Fuera del Valle del General. Y obviamente eso repercute. Vamos a ir a la parte baja. Porque ya están por salir los equipos. Irene Chinchilla. Y con su excesada. Gracias Cristian. Acabamos de entrevistar a Justin Daly. Si nos regala nada más. Un segundo nada más. Que fue uno de los protagonistas de las jugadas de la Universidad de Costa Rica en ataque. Justin. Afinar un poco la puntería nada más. Pero a Zapriza lo han tenido ahí. Sí la verdad estamos haciendo un muy buen trabajo. Estamos cerrando muchas líneas de pase. Estamos defendiendo muy bien. La línea de defensa súper bien. Y nada más queda eso. Meterle ya. Juega con el riesgo que corre Zapriza. Con la posición de balón. Con el equipo en su mayoría a mitad de cancha para arriba. Claro. Sabemos el fútbol de Zapriza. Y trabajamos. Y estamos planeando el partido para eso mismo. Gracias. A Justin Daly. Los delanteros del Deportivo Zapriza. Bueno John Jairo. Buenas noches primero. Y cómo se manejó en la semana el mantener esa tranquilidad para no generar opciones de juego. Pero a la vez el hecho de no salir, no presionarse tanto para salir. Sino aguantarse, tranquilizarse un poco. Algo que mencionaba Walter Centeno en la semana. Sí, sí. Estamos trabajando en la calma. Estamos trabajando en el control que tenemos que tener durante el partido. Y bueno, creo que hoy estamos en eso también. Hay que trabajarlo un poco más. Estamos un poco desacelerados. Y bueno, creo que hablamos un poco sobre el control. La capaz. Entonces, lo quiero manejar así hoy. La capacidad de reacción también que tiene que tener el equipo al momento de los contragolpes que se habla en la semana. Sí, sí. No. Tenemos que, como te digo, controlar todas esas cosas. Son situaciones de juego. Y el profe quiere que las manejemos de la mejor manera. Entonces, en eso está trabajando durante la semana. Está bien. Gracias a John Jairo Reed. Ya los jugadores en el terreno de juego. Pocos minutos de que inicie esta segunda parte. O cambio. Ingresa Zavier Camacho. Defensa central. Y se va Brian Sánchez. En la Universidad de Costa Rica. Bueno, pues ahí está la variante. Gracias, Irene y José. Para esta etapa complementaria. Vamos a ver la pelota. El Deportivo Zapriza. Rubillo Castillo frente al esférico. Y atención. Víctor Árbitro. Vamos al fútbol. Arranca el segundo tiempo. Universidad de Costa Rica cero. Deportivo Zapriza cero. Una corrección. Fue Cristian Montero el que abandonó por nación. No fue Brian Sánchez. Ingresa Zavier Camacho. Zaguero central. Zaguero central. Cuando viene Zapriza que está Rubillo. La tiene Mariano Torres. Jugándola por derecha. Ricardo Blanco. Cristian Bolaños. Recibe el balón. Toca hacia atrás. De nuevo para Ricardo Blanco. Juan Gabriel Bustogolovio. Zapriza con los mismos once que arrancaron el juego esta noche aquí en el Rosabal Cordero. Pase largo. El rechazo de Le Marc. La pelota en medio territorio. La tiene Zavier Camacho. Levanta para Johan Condega. Toca el balón. Viene Kevin Sancho. Otra vez Condega. Sancho. Llegó a trabar. Juan Gabriel Bustogolovio. Ahí lo tienen a Zavier Camacho. Quien lo conocimos en el club Sport Cartaginés. El hombre que ingresa por el veterano Cristian Montero. Viene para el saque lateral Kevin Sancho. Cerca de medio campo. Viene Kevin. Levanta para Justin Daly. Francisco Rodríguez. Engancha frente al área. Falta de Aubrey Davis. Metiendo el cuerpo. Derribando la esfalta. Se viene el tiro libre para la Universidad de Costa Rica. Qué hombre complicado de marcar es Francisco Rodríguez. Porque no lo puede tomar por ningún lado con la bola o sin ella. Realmente le causa un dolor de cabeza a toda la defensa del Deportivo Zapriza. Tienen a Johan Condega que la pega muy bien de zurda. Le Marc tiene mucha potencia. Se la puede sacar ahí un poquito. Y Le Marc puede tener buena precisión. Y tiene un remate muy muy fuerte. Está Condega, Le Marc y a su lado Francisco Rodríguez. Acomodando la barrera de la carrera de Cruz. Se viene el tiro libre. Con el arquero de la carrera de Cruz. Levantando el esférico. Pero pegándola mal por fuera. Obliga. Obliga a la UCR a Zapriza a tirar pelotazos. Y a Pate no le gusta eso. Ya regañó a Davis porque le tiró un pelotazo que a él no le gusta. Entonces tiene que reemplazar un poquito mejor las ideas a Zapriza. Porque la UCR le está ganando el planteamiento. Atención que intenta sorprender la U. Viene un cambio de juego. Donde tienen a Zadier Camacho. Viene Johan Condega. El centro al área. Tapo Michael Barrantes. Peleando a Kevin Sancho. El esférico cerca del medio va Rubillo Castilla. La gana. Cubre la marca de Zadier. Sigue Rubillo. Y fracción de Kevin Sancho. Llegó derribándolo al atacante hondureño. Entonces tiene que bajar el hondureño. Como bien lo decís. Hasta atrás de mitad de cancha. Porque la UCR no da respiro. La presión es alta. Y obviamente Rubillo Castilla no está tocando pelotas. Por lo menos en estos primeros minutos del complemento. Viene con el esférico. Ricardo Blanco. Medio campo. El contacto para Juan Buzo Colobio. La tiene Michael Barrantes a la salida. Abre para Luis José Hernández. Se viene Hernández. Enfrenta a Kevin Sancho. Toca. Para Johan Venegas. De nuevo Hernández. Venegas con el balón. Desde atrás Buzo Colobio. Le queda Johan Venegas. Hoy capital. Levanta al centro. Rechaza a Gabriel Soto. Sánchez la pegó un morado. Recupera el cuadro. Zapriciste. Viene ahora Mariano. Atrás con Michael Barrantes. Contra la ganó. Ahora ras de piso. Abre para Luis José Hernández. Johan Venegas. Tiene el balón. Colobio hacia atrás. De nuevo Hernández. En Zona Barca para Michael Barrantes. La salida del Deportivo Zapriza. Wilco Fernández. Juan Gabriel Gustavo Colobio. De pierna a la derecha. Buscándola a Bolaño. Llega a Le Mar. Mete el pecho. Y bota el balón por un costado. El lateral universitario. Le marca Hernández. Johan Venegas. Cerca de la esquina del área. Centro. De nuevo para Mariano. Pegue el balón. A punta izquierda para Johan Venegas. Otienes a prisa. Luis José Hernández. Tres esperan en el área. El apoyo hacia atrás. Para Michael Barrantes. Barrantes de zurda. Levantó el centro. Que va pasado. Perdiéndose. El terreno de juego. Tenés Tigo. Tenés el fútbol. En el 2019. Más de 100 partidos. De la primera división. De la liga de ascenso. Eventos internacionales. Todo. En el canal Tigo Sport. No esta tarde. Que tuvimos la transmisión. De la Copa Sudamericana. La victoria del Royal Party de Chile. 2-1 ante el Monagal de Venezuela. Y después a las 5 y 30. Tuvimos el empate 1-1. Entre el Corinthians de Brasil. Y el Racing Club de Argentina. En el Francisco Rodríguez. El globo. Aarón Cruz por ella. Logró devolverse a tiempo. Se la dejó el arquero. Zapri Cista. El gol de la UCR. Justin ganando la bola arriba. Y Fran atacando los espacios. Aarón decidió salir. Pero al final se quedó. Y tuvo una buena decisión. Porque si sale. Era gol de la UCR. Si compuso su propio error. Porque realmente estaba saliendo de tiempo. Lo iba a ganar Francisco Rodríguez. Tomó la buena decisión. Porque es alto. Es un hombre alto. De llegar a tiempo. Creo que le faltó un poquito de fuerza. Ese remate de Francisco. Si no. Porque no estaríamos cantando. El primer gol. De la Universidad de Costa Rica. Viene la pelota para. Mariano Torres. Ha salido del Deportivo Zapriza. Aquí está Ricardo Blanco. Juan Gabriel Bustogolovio. La cruz al medio. La tiene Cristian Bolaños. Le deriva Mariano. Cambia el balón. Para Michael Barrantes. La salida. Abre con el gozo Hernández. Metiéndose al ataque. Hernández va. Sigue por ese costado. Johan Venegas recibe. Enfrenta Kevin Sancho. El apoyo de Michael Barrantes. Por ahora no hay gol. Antiguo. Universidad de Costa Rica. Esa prisa. Cero por cero. Michael. Johan Venegas. Llega la marca. Brian Sánchez. Quita el esférico. Se la quita de los pies. Y busca el pase largo. Para Justin Daly. Contra el abril David. Se viene David. Hacia atrás. Subida la pelota. Sigue Justin Daly. Buscaba Johan con Daly. Terminó. Regalando el esférico para Johan Venegas. Marvin Angulo. El cambio para Cristian Bolaños. Que frena. Toca. Con Ricardo Blanco. De nuevo Marvin Angulo. Aquí está el 10. En el cambio para Luis José Hernández. Se viene el deportivo Zapriza. Y se viene con Hernández. De nuevo Jocan. Y la pelota. Con Michael Barrantes. Juan Gabriel Bustecolario. Hay silbidos desde la gradería. Para cuando Zapriza se pone a hacer este tiquitaca. Ya hay algunos que se desesperan. Aquí en el rosado del cordero. Aquí viene el pase largo. Kevin Sancho. Rechaza. A viene Johan Condega. Sigue Condega. Lo deja atrás. Hernández. Esperó Michael Barrantes. Quita la pelota. Se la deja. Y arranca. El ofensivo de Zapriza. Lo busca Angulo. Interponía José Eduardo Leiva. Falta. Infracción de Marvin Angulo. Y qué molesto que está Walter Centeno. Porque no es la misma paciencia que tiene Zapriza en la primera parte que en la segunda. En la primera podía pasar varios minutos con Zapriza la pelota. Tocando de un lado para el otro. Ahora no parece. Si el Deportivo Zapriza que intenta cuando no encuentra espacio. Tirar un pelotazo largo que siempre. Pero siempre está quedando en los pies de un jugador de la Universidad de Costa Rica. Y a cobrar a Eric Sánchez. Tocando de un jugador de la Universidad de Costa Rica. Y a cobrar a Eric Sánchez. Y a cobrar a Eric Sánchez. Y a cobrar a Eric Sánchez. Para el Deportivo Zapriza. Ahí está la acción. Que señaló el árbitro Rico Prentas. Ya tiene Lucas Hernández. Tiene Angulo. Michael Barrantes. Cuando la Zapriza. De nuevo en la salida. Mariano Torres. Olaño. Le quita que el balón le queda a José Eduardo Leiva. Le pasa mal la pelota Leiva. Aubrey David. Mariano con Ricardo Blanco. Cubre el balón. Va hacia atrás con Aubrey David. Y viene la salida otra vez del cuadro morado. ¿Querés tomarte las mejores fotos para tus redes sociales? Envía CEL al 8820. Y ganate un chuzo de Huawei P20. Envía CEL al 8820. Costo del mensaje. 271 colones. Impuestos incluidos. El rechazo de Aubrey David. Se aprecia muy bien en la posición del balón. Pero le falta profundidad. Entonces eso es lo que no le gusta al aficionado zapisista. Que le falta muy bien. Muy bien en la media cancha. Mucho toque. Mucha movilidad. Pero le falta profundidad al equipo. Y para los que se preguntan también por el asistente técnico de Walter Centeno, Andrés Arias. Bueno, pues es el mismo encargado de analizar el video arbitral para los partidos de la selección nacional en el 2014 cuando estaba con Jorge Visco. Sí, estudió en Barcelona, cuatro años en maestría en fútbol y en administración. La vuelta conazo de Rubilio Castillo. Se lo de Juan Gulo. Marvin enfrenta al área. La enviaba al año. La tiene Rubilio. A Paca del Zapriza. El disparo. Y el cuerpo de Lemarque Hernández. Se sigue peleando a Rubilio. Pero se le va el esférico. Al atacante hondureño. Bueno, y acá tenemos una muestra de cómo quebrar un poquito esta defensa de la Usa. Si jugás muy lento, si haces pases y pases y pases, te va a costar mucho porque esta defensa de la Usa está bien parada. Tienes que hacer esos cambios de ritmo, juego de toque, buscar paredes. Algo que Zapriza no ha intentado en esta segunda parte. Gran acción de Gustavo Díaz. Se mete el ataque. La va para Condega. Jocan frente al área. Alza el revicio. La pegó un contrario. Y rechaza Zapriza. La tiene Mariano. Torres en el pase largo se devolvía a pena a Rubilio Castillo. Por ella, Lemarque Hernández. Jugándola para Eric Sánchez. ¿Sabías que Netflix considera a Tigo como el proveedor de Internet de mayor velocidad en Costa Rica? ¡Disfruta de la velocidad de Tigo! ¡Mierda, Tigo! La tiene Condega. Catapar, Juan Bustos Golovia. Recuperando para el Deportivo Zapriza. La tiene Hernández. Atrás Michael Barbantes. Al servicio para Aubrey David. La tiene Ricardo Blanco. A trabar Francisco Rodríguez. Le quedó a Justin Daly. Y viene luchándola. Peleándola. Aparece costado. De nuevo Díaz. Atención. Que viene la bola. Ataque. El disparo. ¡Oh! Al arquero Ron Cruz. En una mala salida del Zapriza. Por poco y le cuesta cargo. Suma y sigue malas salidas él Zapriza. Porque la verdad son los mejores ataques que tiene el UCR. Cuando presiona alto. Cuando Zapriza no sabe cómo seguir jugando. Porque hace lo que le dice en el paté. Salir jugando con el pie al piso. Pero así le cuesta mucho salir. Así roba el UCR. Y ahora es Gustavo Díaz el que tiene la oportunidad. Lo vimos a Justin Daly que se quedó tirado en el piso. Díaz que podría haber levantado la cabeza para volver a tocar con el delantero universitario. Pero decidió por el remate. Se apuesta a Ron Cruz y salva la jugada. Bien. Le marca el ataque. La UCR. El falta. Ricardo Blanco. Pista al árbitro. Tiro libre para el cuadro universitario. Sí. Y otra vez creo que Rigo Prendas cortando un ataque. Cuando creo que podemos dar leve ventaja en este tipo de jugadas. 58 minutos de acción. Aquí está la falta de Blanco. Tiro libre frente a un costado del área. John Jairo sería el futuro cambio del Deportivo Zapriza. John Jairo ya lo llama Walter Centeno para que caliente con más intensidad. Entonces viene el tiro libre. Va a cobrar Gustavo Díaz. El hilo para el Zapriza. Díaz levanta el centro. El cabezazo de Rubilio. La baja Ricardo Blanco. Y revienta Benegas. Le queda Lemar. Tiró. Cruz a tapa. La pegó de lejos. Lemar Hernández. Muy bien. La UCR haciendo una muy buena presión. Y Lemar con las piernas no tan fuerte. Le mata y cae sorprender Zapriza. Sí. Había muchas piernas por el centro. Podría complicar a Aaron Cruz. Podría haber un desvío. Obviamente la pelota llegó mansamente a las manos del guardameta zapriza. Buscándola precisamente. Lemar Hernández. Levanta el esférico. Espera a Brindaby. Rechaza de cabeza la tiene Juan Gabriel Bustodradio. En el círculo central. Metiendo el pase para Johan Venegas. El apoyo con Michael Barrantes. Levanta con Mariano. Aquí está anticipando a Javier Camacho. Eduardo Leiva para el capitán Gustavo Díaz. Melea. Traba blanco. Entre rebote. La ruta le queda a Leiva. Hay falta. Infracción. El zapricista. Busco de Colombia. 61 minutos. 0 por 0. Universidad de Costa Rica y Zapriza. Ahí está la falta. El volante zapricista. Se viene Kevin Sancho. Ahí viene Brian Sánchez. Brian juega para Francisco Rodríguez. Ahí viene Kevin Sancho. Francisco Rodríguez. Brian desde atrás. Levanta para Justin Daly. Le va a bajar en el área. Peligro. La tira en la bú. Sigue Daly. El centro. La pega mal. La pega mal Justin Daly. Y se fuma. La ocasión para la UCR. Muy buen movimiento de Justin. Lastimosamente se perfila mal cuando le llega la bola. Y le queda de espaldas. Ahí le llega muy bien. No gira bien el cuerpo. Y si le complica a la abogada. Tal vez. Tenía que jugar con el compañero de la par. Para que la abogada. Para que la abogada no termine. Tiene la bú. Presiona en la salida. Recupera la ruta a Leiva. La tiene Kevin Sancho. Vamos para Justin Daly. Comal Daly. Y de nuevo el esférico. En zona baja del Zapriza. Luis José Hernández. Hernández. Preparado para el lateral. Duda. Termina jugando atrás con Barrante. Michael para el arquero. Ron Cruz. A la presión Francisco Rodríguez. Y Cruz termina pegándola muy mal. La envía por fuera. El saco lateral. No creo que termina tomando la decisión correcta. La presión exalta del UCR. No se le habría ningún jugador mejor tirando afuera. Que complicarla otra vez. Viene con el balón la UCR. Le Mar. El rechazo de Mariano. Rubillo. Recupera a Brian Sánchez. Otra vez la Universidad de Costa Rica con Francisco Rodríguez. Rodríguez intenta meterse al área. La da para Gustavo Díaz. No llega el esférico. Y la juega Mariano. Falta. Falta de Le Mar Hernández. Tigo Sport. Y el fútbol. De la primera división. Vemos la reiteración de la falta. Una falta podemos decir hasta táctica. Porque se iba a Zapriza buscando el contragolpe. Podía haber quedado mal parado en la UCR. Viene Mar Hernández. Por tanto con falta. Sabiendo que a esa instancia. Y una falta tal vez no tan violenta. No ha meritado una tarjeta amarilla. El Michael Barrante. El José Fernández. De nuevo con Michael. La salida del Deportivo San Príncipe. Mariano Torres recibe el balón. La tiene en su propio territorio. La juega con Michael Barrantes. Viene Michael. De Justin Daily va para Mariano. Asegura el servicio. Metido por un costado para Johan Venegas. El Revolio y José Hernández. Venegas. Dos contra él. La sirve para Angulo. Cerca de la edad. Y se juega. Venegas y el centro. Olemar de cabeza. Anticipa. Se lo deja el arqueo. Rex Sánchez. Gran partido de Lemarque. Fernández lo veníamos mencionando en el medio tiempo. Lemarque cuando tiene que marcar a Mariano. En los tiros de esquina. Lo hace muy bien. Y ahora con Rubilio. Otra vez ganándole. Alón Tureño. Que llegó para ser la ficha goleadora de Zapriza. Y por ahora. Boca de Costa Rica. En el busto de Godio. Reza abre con Blanco. Ricardo metido en el ataque. Morena se apoya otra vez. En Mariano Torres. Tiene la pelota de Zapriza. El cambio de juego. Para Luis José Hernández. La deja con Venegas. Yohan. Otra vez busto de Godio. Ahora Zapriza. Servicio frontal de Mariano. Aparece Bolaño. Se extiende por derecha. Peligro. Se viene Ricardo Blanco. El centro. Pasado. Le va a quedar a Venegas. Yohan hacia atrás. Busto de Godio. Mariano tiró. ¡Ay, Mariano! ¡Eso! ¡Ay, my God! ¡Ay! ¡Dé! 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 ¡Dé El sur de frente a la larga Así llega el primero del juego Universidad de Costa Rica 0 Deportivo Zapriza 1 Mambo Muy bien, muy bien Zapriza En esa jugada, lo que había hablado antes Le faltaba un poquito de profundidad Aquí lograron abrir la cancha con Blanco Y Blanco hizo un buen centro Y creo que en la posición del balón le dieron vuelta la bola Y quedó Mariano Como habíamos hablado antes La UCR llegaba y llegaba y llegaba Pero el que va ganando Zapriza Mereció un poquito más la UCR Pero Zapriza es un equipo grande Y sabe cuándo ocupa hacer los goles Y la celebración de Mariano Torres Encantando la afición Pidiéndole que a ver si ahora lo silba El centro pasado Apareció Joja Benegas Apareció también Juan Bustos Borobio La terminó tocando Un pase a la red El de Mariano Torres Para poner a ganar al Zapriza En el Rosabal Cordero 1 por 0 De hecho eso fue lo que hizo Centeno Después de gol Vino, se le acercó a José Francisco Pobres Compañero de largas jornadas Y le dijo ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tocar, ¿verdad? Centeno Y su marca registrada En este momento 0 para la Universidad de Costa Rica Fuera del área Pegándola de derecha Levantando el esférico Venegas en el cabezazo Atrás con Lemar Hernández en la salida Va a buscar a Justin Daly De cabeza de Daly Llega Aubrey David Y se apoya Con Sorquero Entra la salida otra vez Con Aubrey David En zona baja El Zapriza Aquí está Juan Gabriel Bustogolovio Servicio para José Hernández Acompaña Mariano Torres Autor del gol Tigo Que tiene arriba Al Deportivo Zapriza Palón en punta derecha Se viene blanco Ricardo al centro Rubilio Más feliz la niña Está más feliz que yo Vale Deportivo Zapriza No está acostumbrado Cantar goles de Zapriza Castillo Rubilio Cristian Mora Castillo Llega Cabeza llegó el segundo Uribe No está acostumbrado Hoy Zapriza Este maré Zapriza 2 Muy bien Zapriza Creo que ya después del gol Ya se encuentra mejor con su fútbol Y comienza a abrir por las bandas Y Richi Creo que anda hablando Como Anda hablando muy bien Así fue el centro Y Rubilio Que no perdona Rubilio Que no perdona Y ya comienza a demostrar Porque se le da un equipo Como Zapriza Que es un equipo Grande Y tiene un jugador Que sabe Cuando está en el área Es peligrosísimo Y ya están 2-0 ganando El Deportivo Zapriza Bueno Llegó el primer gol De Rubilio Castillo Con el Deportivo Zapriza Tenía un festejo preparado Bueno Parece que tendremos que esperar Hoy se acerca Con todo el banco de suplentes A celebrar Su primera anotación Y el Zapriza En unos minutos Nada más Cuando jugamos Se equivocó el arquero Rodríguez atrás La regala Y tapa Juan Busto Colobio Como se complicó En la salida Zapriza Está arriba Que gana 2 goles Por 0 Gustavo Díaz Lemar Que gana vida Lemar Sigue Lemar Pasó entre 2 Hernández El centro Tapo Michael Barrantes Rechazo Que toma altura Buscando la Sánchez Otra vez Rubilio Castillo En la salida Ellos Campanegas Cerca de medio campo Viene Servicio largo Delío Apenas de Soto Lateral Para El equipo morado Como le cuesta A la Universidad de Costa Rica Empezar ganando Los partidos Siempre tiene que ir remontando Darlo vuelta Lo vimos el fin de semana Como Ese partido Como se le escapa Contra Carmelita Que también lo tiene que dar vuelta La verdad es que son Un montón Pero un montón Partidos que La USA Tiene que empezar abajo A pesar de haber sido Más que su rival A pesar de haber generado Las mejores oportunidades De peligro Y que otra vez Tiene que empezar Atrás a buscar el empate Se vino Zaprisa Bolaños para el tercero Tiro Palo El dinero que era Sanchez De frente al palo Lo tuvo cerca Fue porque Zaprisa Bueno el mejor momento De la lucha Ya llegó dos goles Dos goles para el Zaprisa Y ya buscó el tercero Confirmamos el cambio Confirmamos el cambio A la cancha Juan Gabriel Guzmán Que al partido Con otras necesidades El que iba a ingresar Antes de los dos goles De Zaprisa Era John Jairo Riz Sale con el número 20 Mariano Torres Que hasta si obedece A rotación Zaprisa juega el sábado En su casa Frente a Grecia El super líder del campeonato Y el martes También en Tibás Recibiendo Al poderoso Tigres de México Por la concha Y contra los de juegos Lo que le pide Walter Centeno A Juan Gabriel Guzmán Guzmán en la cancha Se viene el tiro de esquina Super Perro Va a cobrar Marraving Angulo Para el cuadro morado Levanta el centro Olden Vio de cabeza Baja Viene por ella Johan Condega El ataque Drago Frena en el medio Sigue Condega Maneja de zurda Levanta para Kevin Sancho Que no logra controlar Y la tiene Ricardo Blanco Trapararon Cruz Y al parecer En el conjunto académico Se van a venir Dos variantes Jonathan Cibaja Y Kenneth Dixon Cuando hay una falta Fracción contra Rubillo Apurra sección Agustó Golovio Viene esa prisa Con Johan Venegas Venegas Buscalaria Otra vez El arquero Eric Sánchez Gustavo Díaz Tendrá un momento De presión Para la Universidad de Costa Rica El lugar contra el tiempo Con el marcador Tendrá una reacción En pocos minutos El cuadro que dirige Maynor Díaz Y también en esa prisa Cambio doble Jairo Herriete Y John Jairo Ruiz Vamos a ver A quienes descansan Me imagino que a Rubillo Y muy probablemente A Johan Venegas Aquí está Michael Para Hernández La pierna José Hernández Por la banda Cruzando Para Juan Gabriel Guzmán Guzmán Colovio Otra vez Hernández Boca La brota Zapriza Servicio atrás Llega José Eduardo Leiva Quita el esférico La sirve Para Francisco Rodríguez Falta En el caso de la Universidad de Costa Rica Básicamente posición por posición En el caso de Kenneth Dixon Va a salir El jugador El delantero También del conjunto A cada vez Con Justin Daly Y para La notación El cambio va a ser Por Brian Santos Mientras tanto En el Zapriza Todavía no se confirma Pero llevamos a la cancha Jairo Pieta Con el número 28 Por Rubilio Castillo Que se bautiza hoy Con el Zapriza Con la notación Los cambios El Universidad de Costa Rica Tiene ayer A Tansibar A la cancha Se fue Justin Daly También el abandono De Brian Sánchez Para el ingreso A Kenneth Dixon Cristian Que la boleta Está diferente Pero básicamente Es posición por posición Y ahí lo está pidiendo El árbitro Rodrigo Prendas A Rubilio Castillo Que se marche Se devuelve Saluda al árbitro Su primer gol En el fútbol De Costa Rica Para Rubilio Y el cambio De John Jairo Ruiz Será por Cristian Molanos En la cancha Jairo Rieta Se dicen ya Bolaños Para que Abandone el terreno De juego Y se Completen las permutas En el Deportivo Zapriza A la cancha Número 77 John Jairo Ruiz Se rellenan las acciones Condecan el tiro Libre Vamos a la área Michael Barrante Tomina Llega detrás Kenneth Dixon Le queda 10 Tiró De pío Disparó No hay gol Fuera de juego De Jonathan Si baja Pondición prohibida Que señala El asistente William Shaw Bueno ya vemos La reiteración De la jugada Claramente Unos 2 metros Tranquilamente adelantado El jugador De la Universidad De Costa Rica Pero nuevamente Aarón Cruz Una de las figuras Que tiene el Zapriza Por más que está ganando 2 a 0 Aarón Cruz Ha sido vital Cuando vemos A Kenneth Dixon Tiró del terreno De juego Que recién Ingresó a la cancha Un golpe en la cabeza Y ya ingresa El cuerpo médico De la Universidad De Costa Rica Para hacer La observación De que tiene El jugador Que por cierto Es ficha De el Club Sport De Ana Ya ingresa Don Jeffrey Jackamo Asistido De Bayron Rojas El cuerpo médico De esta Universidad De Costa Rica Acaba de ingresar Apenas Kenneth Dixon Podría ser Un poquito La recomendación Para Minor Díaz Ya que No tiene más cambios Ya realizó Los tres En este momento En evaluación Dixon Cerca del área Que defiende Aaron Cruz Lo recordamos Los goles De Mariano El de Rubillo Él está dando A Zapriza Esta victoria Esta ventaja De 2 por 0 4 minutos Con carne fresca Ahí viene Michael Barrantes Juega Zapriza El pase Largo Venegas Va Logró El centro A manos El horquero El rechazo De inmediato No llega Condega Se la deja Michael Barrantes De nuevo Gusto Colobio Zapriza Con el esférico El cambio Largo Al área Donde pica Jairo Ruiz Llega por la pelota Está en el área El centro Atrás Busca Arrieta El desmío Mesavier Camacho Botando La pelota Al córner Se viene Tiro de esquina Super perro Bueno Entraron bien Jairo Ruiz Entró muy bien Jairo Arrieta Y están buscando El tercer gol Del partido Porque la USA Sigue atacando Quieren bajarla El telón Quieren poner El tercero Que diga Partido Liquidado Cobre La mar Bigangulo Subiendo Hombre Salari Entre ellos Aubrey David Angulo Para el cobro Tiro de esquina Super perro Pierna derecha Al globo Rechaza Drix Sánchez La devuelve Juan Gabriel Goodman De nuevo Marvin Angulo Va buscando el arco Sánchez A una mano Botándole al córner Sacando el esférico Detrás del arco De nuevo Altiva de esquina Super perro Que categoría Tiene Marvin Angulo Para Para jugar al fútbol Sabe como Darle la bola Tiene un pie Un pie Bendecido Por Dios Que jugadores Marvin Ya la universidad De Costa Rica Pensando en su Futuro rival Domingos Tres y cinco De la tarde Juan Govan Contra Limón Fútbol Club 78 minutos De juego Se viene Tiro De esquina Marvin Angulo Levanta al centro El rechazo El Camacho Le queda Jonathan Si baja Se equivoca Jonathan La regala La toma Zapriza El cambio De juego Para Johan Venegas Enfrenta Xavier Camacho Venegas En el disparo Por fuera El capitán Zapriza Con la ventaja Zapriza Buscando Hombres Por las dos Bandas La UCR En estos momentos A la desesperada Lo que salga Buscando El descuento Y obviamente Con estos Diez minutos Que falta El resto El partido Soñar Con el empate Acá en el Rosabal Cordero Penestigo Penestigo Penestel Fútbol En este 2019 Más de 100 Partidos De primera división Tenemos Liga de Ascenso Eventos Internacionales Copa Sudamericana Copa Italia Todo En Tigo Sport Y Muy Pero Muy Pronto Fútbol Por dentro En Tigo Sport Juan Gabriel Gustavo Colobio Abre Para Johan Bregas Ataque Adelza Prise El centro Frente Al área Rechaza Si baja Iba Díaz Roba Ultracolore La saca La pelota José Dardo Leiva Sin falta Y juega Para Gustavo Díaz La tiene Kenneth Dixon Francisco Rodríguez Arranca Adelanta Pucha Termina Mierda Por fuera El defensor Aubrey Davy Tiene Saque Lateral Que cobra Sancho Que está Dixon Queda en poder Del Zapriza La salida De Marra Vigangulo Viene Ricardo Blanco Frena Blanco Enfrenta La marca De Ley Va hacia Prás Tranquilo Alejandro Aubrey Davy El Zapriza Con el esférico Michael Barrantes Ahí viene El pase Largo De Michael Rechaza Kevin Sancho Abel Soto Díaz Hacia Atrás Para Eric Sanchos La va a bajar Francisco Rodríguez De nuevo Con Kevin Sancho A tomar Rodríguez Va camino El ataque Lo dejan Kenneth Dixon Gustavo Díaz El 10 Al ataque Servicio Frente Al área Palo Para Johan Condega Disparo Fuera Es urda Pero por fuera Johan Condega El balón Lo toca muy bien Tiene jugadores Que saben Con el balón Hací Hacía unos 10 minutos Ahí De desconcierto Y le coso Las denotas Aquí viene Zapriza En la tierra Marvin Angulo El pase largo Arranca John Cairo Ruiz Cerca de línea Final Intentó salvar Pero sin éxito Número 77 John Cairo Ruiz Cuando se va Acabando ya El partido Repasemos Cómo van a seguir Jugando estos Dos equipos En el cierre Del partido Cuando vemos Ese remate Que se va A cualquier lado De los campaneras El Zapriza Juega el sábado Ante el día Del campeonato Obviamente Un partido Realmente Muy Muy atractivo Porque los dos Quieren terminar Como superleaders De esta Clausura Mientras que La usa Tendrá un partido De 6 minutos ¿Por qué? Porque visita El juego Van a un limón Que es uno De los rivales Directos Que tiene en esta lucha Por no descender Javier Camacho Para el arquero Sánchez De la derecha Enviándola A la Jonathan Si va Con la pegada De cabeza Pero le queda fácil Aubrey David Salida Con Michael Barrantes Viene Zapriza Van Gabriel Guzmán Logra el contacto En el medio Para John Cairo Ruiz Que pasa de Férico El pase largo Para Ricardo Blanco Ataque Del Zapriza Blanco Va a la barca De Lemar El centro Y ahí Mandela River A pelota Había salido Por la línea final Será para La Universidad de Costa Rica Que no ha logrado La reacción agresiva Después del Del 2 por 0 De Zapriza Si es que cayó Un balde de agua fría Realmente No tiene reacción La UCR Después de Esa segunda Anotación De Rubirio Castillo Va a costar un poco Encontrar al jugador Tiro del partido Porque son varios Los jugadores De Zapriza Que me han gustado Son varios Los jugadores De la UCR Que han tenido Un buen pie En los próximos Cinco minutos Estaremos Decidiendo Quien es El jugador Tiro del partido En todos los sectores De la cancha Cayó La Universidad de Calderón Ya ni siquiera La habla Lucharon agua fría Al banquillo La Universidad de Costa Rica Que la pasa mal En el fondo De la tabla acumulada Y en esa prisa El nuevo ataque Johan Venegas Enfrenta a Sancho Venegas levanta El centro Cabeza central De arrieta Justo con lo mío Llega contra él Johan Condega Recupera la UCR La tiene con José Eduardo Leiva De nuevo Johan Condega Exidente Para Jonathan Zivaka 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 en velocidad Blanco Contra él en el desvío Todo el que está Intentando retomar Su nivel Jonathan Zivaka En su momento destacó Que fue De altos quilates Y que luego tuvo Un bajonazo Después de aquella salida De la Liga Deportiva La Colencia En el saque de manos Balón para Lemar Hernández La tiene Gustavo Díaz Levanta frente al área Rechaza Michael Barrantes Y viene Johan Venegas Vamos para Jairo Arrieta De nuevo con John Jairo Ruiz Ataque del Zaprice El servicio Para Ricardo Branco Trae La falta De Lemar Hernández Infracción Y tiro libre Cris Que bueno es cuando un jugador Como Michael Barrantes Defensa central Te va a salir al equipo Ya el equipo va ganando 1-0 Muy bien Las coberturas Muy bien Saliendo jugando Muy bien Muy bien La verdad para mi Es un jugador tiro Continuo Si estoy entre Barrantes Y Juan Justo Corobuso Tiene el cabezazo defensivo La verdad hacia atrás Y va A perderse Por línea final Termina Quedando en el corner Tiro de esquina Super Perro Para Zapriza Entra para el cuadro Johan Venegas José Hernández Que sube Se mete en el área Lateral de la izquierda Del cuadro morado Viene Venegas Levanta el área Busca el gol obvio No logra quitarle el balón Llega con Vega Cubre Y deja salir el esférico El terreno de juego 85 minutos de juego Aquí en el Rosabal Cordero Figo Sports Y el fútbol De la primera división Sánchez El pase largo La busca Juan Gabriel Guzmán Venegas de cabeza Leiva que viene desde atrás A tiene Sánchez De nuevo Xavier Camacho Cuando la Johan Condega No logra capturar el esférico Y otra vez a Prisa Que toma el balón Que domina Que juega Que toca El balón en el medio Angulo Levanta Levanta Rechaza Ariel Soto La tiene Angulo Va Rodríguez Pegado a la banda Metido por derecha Intenta ir entre dos Termina El esférico en poder Hernández Van Gabriel Guzmán De nuevo De nuevo para Marvin De nuevo para Marvin Angulo El servicio hacia El arquero Michael Barrantes Venegas Logra quitar Gustavo Díaz A UCR Con la pelota Díaz José Eduardo Oliva Al otro costado Con LeMarc LeMarc La individual Quedó tras blanco Sigue Hernández Frena LeMarc El giro Sigue LeMarc Se metió en el área El central de vivo De Michael Marrante Votando a la pelota Al córner Se viene Tiro de esquina Y me cuesta Eligir a mí Un jugador Tigo del partido De un equipo Que pierde Pero qué buen partido Que ha hecho LeMarc Y lo está demostrando En esta jugada Un tiro de esquina Peligroso para el Zapriza Si cae el gol A Cobra Tendrá minutos Para sufrir En este Décima fecha Del campeón A tocasura Cobrar el córner Kenneth Dixon Levanta el centro Cabezazo Fuera Frente al arco Francisco Rodríguez Se la comió La Universidad de Costa Rica Jugador incansable Incansable Acaba de hacer Un desborde Por la derecha Y ahí sigue trabajando Para su equipo Y juega muy bien Juega muy bien Ojalá que Siga por ese camino Tiene mucho futuro Gusto El Golobio La Buscarrieta Sale El Sánchez Rechaza El arquero De la Universidad De Costa Rica Minutos finales Del juego Aquí en el Rosabal Cordero Universidad de Costa Rica Cero Deportivo Zaprisa Dos Con los goles Tigo De Mariano Torres Rubilio Castillo Gusto Colobio Tiró Palo Reventó el árbol Con la media distancia Juan Gabriel Gusto Colobio Tu cerca Cerca Zaprisa Bueno y esta jugada Mi convención Señores Juan Gusto Colobio Para mí El jugador Típico del partido Ha hecho Realmente Un gran desgaste Ha hecho Casi todo bien Que le da la distancia También a Mariano Torres Para romper el celo Y que partidazo echado La pelota Esta vez El travesaño Le niega el gol Para cerrar una noche Redota del jugador Zapisista Una de las grandes Características Se deja Empezar Ay Jujo De Puga Tigo Vale Estas partido Jugando De muy buena manera Y ahí La pidió Johan Contega Tendrá tiro libre La UCR Cuando ya estamos Casi llegando A los 90 minutos Vebemos ya En cualquier momento Cuanto respondrá El cuarto hábito Se va a cobrar El tiro libre Todo el Zaprisa Baja Defender Excepto Jairo Arbieta Que queda en medio campo Tiro libre Para la U Ahí está Johan Contega Francisco Rodríguez José Dardo Leiva Eben el tiro libre Contega De zurda En la barrera Reventó La pelota En la barrera El volante Universitario Viene Francisco Rodríguez Contega En la druco El nuevo para Rodríguez Busca línea final Guzmán contra él Cubre Y falta Falta de Francisco Rodríguez Tres minutos más Si me permiten Si me permiten Yo quiero darme Mi jugador Tigo Tal vez medio Impopular de opinión Pero para mí Es Aaron Cruz Para mí no es El partido Cuando en Zapriza En todas las líneas Es Aaron Marías Para el jugador Tigo Para el jugador Tigo La gran acción Talemar contra él Rechaza Rechaza Tiene Benegas Tiene Benegas Jaira Riendo En el área La deca Para Johan Fuera de juego Adelantado En posición prohibida Johan Benegas Esa es la señal de El árbitro asistente Madre que es esa picha Madre que se pasa pegando Esas putas Madre que es una mierda Le queda el reloj a Gustavo Díaz 40 segundos de reposición Logra el reloj Vamos Y se viene Al ataque Johan Benegas A la espalda Michael Barrante La pelota para él Ataque de Zapriza Logra el centro El debío Sánchez tapa En el área Chica Tiró a Rieta La salvó El arquero Sánchez La tuvo cerca Cerca Zapriza Jugador Tendido en el terreno De juego Demarque Hernández En estos últimos minutos De reposición Ahí llega El jugador también Del deportivo Zapriza Ricardo Blanco A hacerle un poco De asistencia Como cuando se le va al aire A uno en la mejenga Y llega Y le cogen las rodillas Y se las vuelven a estirar Demarque Hernández En posición horizontal Y el cuerpo medio Correza de Costa Rica La tiene en este momento Poder estar a Río Poder estar A posiciones Bien a él En los últimos dos piques Que le vimos a Lemar Terminó Exausto La verdad Uno de los hombres Que más corrió en este partido Es Zapriza Ya celebrando la victoria Porque Ya estamos en el terza Karen Sánchez El partido está Completamente liquidado Me quedo con Me quedo con Con Barantes Con Gortig El fanti Irene Chinchilla Juego de último del partido Se queda pensando Y pensando Irene Chinchilla Mariano Torres Por la primera anotación Logra abrir el marcador Para el deportivo Zapriza Ahí está Walter Centeno Entonces Le marca Le marca Porque Martín Dijo No Dijo Bolovio Dijo Juan Gustavo Bolovio Queremos ir a la producción Bolovio Barrantes Lemar Mariano Y atención Vista Al árbitro No 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 Esto fue Esto fue Todo El juego Termina el partido Aquí en el Rosaval Cordero Victoria Del equipo Zapriza Unión De Costa Rica Cero Para pagar algo Inés Las reacciones Las voces Los protagonistas En la cancha Oguirene Chinchilla Y Cosué Quesada Bien Gracias Cristian Acá Creo que Bueno Queríamos tener Le marca Hernández Pero creo que Es un poco grave Ingresa Los paramédicos Con su camilla Para Que tenga que salir No puede salir Por sus propios medios Una lástima Lo de Le marca Que termina siendo Uno de los grandes jugadores Jugador Dijo De este compromiso Que pierde la universidad De Costa Rica No pierde De vista A Grecia Este es super Grecia Que es líder Del campeonato nacional Y el público Que comienza a abandonar Acá las instalaciones Del Elayo Rosaval Cordero Me gusta algo Ahí tenemos una imagen A ver si en algún momento La podemos ver En pantalla Jugadores del Deportivo Zapriza Que van a auxiliar O por lo menos A preguntar Conscientemente De que es lo que le pasó A los marques Hernández Una jugada súbita Poco nos dimos cuenta De momento Condega Y declaraciones Con Irene Chinchilla Gracias Josué Bueno estamos con El jugador De la universidad De Costa Rica Johan Condega Bueno Johan ¿Cómo trabajar También la parte mental Del equipo Para que pese al marcador Continúe yendo al frente? Bueno Primero tenemos que Que saber que El equipo está jugando bien Y no podemos bajar los brazos Obviamente Hoy era un partido Sumamente difícil Pero bueno De verdad nos toca Cerrar esta primer vuelta En Limón Creo que lo hemos hecho bien Y es donde tenemos Que estar más Más fuerte Mentalmente El equipo Es muy maduro Igual Sabemos en la posición En la que estamos Pero Pero vamos a seguir igual Pensando En En Clasificar Porque tenemos Tenemos más material Para Para pelear arriba En la semana Maynor Díaz Insistió Quizás En ir hacia el frente Pero también No descuidar Cuando se va Al contragolpe Y para no dejar espacios Si, si Lastimosamente Yo creo que El primer tiempo Tuvimos No sé Tres o cuatro opciones Muy claras De gol Y eso es lo que Nos está pasando En factura Que contra estos equipos No estamos siendo efectivos Y ellos no llegan En el segundo tiempo No sé Creo que tenemos El partido controlado Hasta el minuto Sesenta y cinco Por ahí Setenta Cuando cayeron Los goles Pero Más allá Del manejo Que ellos tuvieron Creo que No nos estaban En tanto peligro No fueron muy profundos En el primer tiempo En el segundo tiempo Nos jugaron un poco Más directos Y creo que Nos quedaron mental Está bien Gracias a Johan Condega Ahora Josué Quesado Tiene a John Jairo Ruiz Bueno John Jairo Saludos Muy buenas noches ¿Qué corrigieron En el segundo tiempo? ¿Qué hicieron distinto? Porque el primer tiempo Fue muy complicado ¿Verdad? De hecho la Universidad De Costa Rica Tuvo un par de mano a mano Ahí con Con Aro Cruz Sí Creo que el primer tiempo Fue muy difícil Para nosotros Fue muy difícil Pero Creo que Supimos Hablar bien En el entretiempo Paté nos dijo Las cosas Que teníamos que mejorar Las mejoramos Y gracias a eso El resultado ¿Cómo se siente? Ya con más minutos Bien, bien, bien Me siento bien Ahí La confianza Y los minutos Van dando El ritmo que uno necesita Y gracias a Dios Ahí nos vamos sintiendo mejor Éxito Josué Gracias Gracias Perfecto Tenemos un bonus Una entrevista bonus Hoy Tiene su bautismo Con el Deportivo Zaprisa Con un gol Rubillo Besó la camiseta Fue Se abrazó con la gente Y demás Sensaciones Las más próximas Las más inmediatas Después del gol No, lo mejor Creo que venía trabajando Por eso Muy contento Muy agradecido Primeramente con Dios Y creo que Anotar mi primer gol Con la mejor institución De Centroamérica Para mí Significa mucho Y bueno Voy a seguir trabajando Para poder seguir Haciendo las cosas Que el profesor quiere Y bueno Vamos poco a poco Ya encontrándonos Como en el equipo Y muy agradecido con Dios Rubillo Para usted es un manjar ¿No? Jugar en este equipo Leyó en centros De todo lado Le filtran balones Por todo lado Casi que juega Para usted Después de tres cuartos De cancha para arriba Sí, claro Poco a poco Nos vamos entendiendo Antes creo que faltaba Ese toque Pero bueno Ya vamos poco a poco Entendiéndonos Y bueno Que importancia Para mí Anotar este gol Y bueno Le dije a mi compañero A Richie Que me mandara una No solo una Y bueno Gracias a Dios La que me mandó Pues pudimos terminarla bien Y con poco de fortuna Pero bueno Gol es gol Y hay que celebrarlo Walter Centeno Parece que tiene instrucciones Personales Para cada jugador ¿A usted qué le pide Centeno Antes de cada partido? No, no Creo que Es lo mismo Primero Fijar los centrales Creo que No es nada Afuera de lo normal De lo que yo vengo haciendo En el Motavo Fijar los centrales Y tratar de hacer movimientos ¿No? Que no Que no invada la zona De los mediocampistas Que tenemos Muchos jugadores Con buen pie Mariano Este Angulo Todos esos jugadores Tienen un buen pie Creo que ellos Están Estamos Todas las zonas Están llenas Entonces Creo que Jugar de centro delantero Pues para mí Es un gran honor Y yo creo que Por eso Él Me da esas indicaciones Pero bueno Como te digo Hay otras funciones Que creo que Poco a poco Vamos a entender Y hoy nos sentimos muy bien Hay mucha gente ya Pidiéndole a gritos Para que vaya a tomarse fotos Y autógrafos De más Rubillo Felicidades por el gol Y éxitos Muchas gracias Perfecto Estamos a Rubillo Castillo Jugador hondureño Del Deportivo Zapriza Ganó el cuadro De Walter Centeno Acá de visita 0-2 Contra la Universidad de Costa Rica Nosotros vamos a una pausa Y ya venimos Con resumen Estadísticas Y más ¡Gracias! Adiós